¿Vale con eso? Viene por mí Por la espalda Ah Ven acá Toma Soy tío Yo sí Viene ante mí Bye bye Me interesan los supervivientes Me interesan ellos Bien Yo sí Hiciste una masacre Oh My God Dios Yosita A su servicio Viene por mí Ah Fuck This shit Welcome to the bed Permiso Maten los supervivientes Oh my god Yo me voy De ahí no puedo Lo atravesaron Ok Vamos bien No encuentro nadie Hijo de Eso Primer lugar Por mis seguidores Que Hijo de